Muy buenas, en este vídeo voy a hablar de las iniciativas para desarrolladores, en este caso las iniciativas para conocer las novedades en cuanto a la tecnología y a todas las iniciativas que vamos montando. En este caso la primera iniciativa a destacar es el Developer Summit que como algunos ya sabréis es el evento anual que celebramos desde Erry España para contar o resumir las principales novedades que han habido en cuanto a la tecnología de Argis y las iniciativas puestas en marcha para desarrolladores de Erry España. Esta serie de vídeos, forman parte de este Developer Summit. Si vais al repositorio de Erry España hay un repositorio que es el de DevSummits Erry Spain que es donde se suben los materiales de cada una de las ediciones. Este año pues tenemos dentro de la carpeta de 2017 podéis ver los detalles de cuando se celebró y todos los materiales que se han puesto a disposición de la comunidad para que podáis acceder a ellos. Entre ellos pues por ejemplo esta presentación. El Developer Summit es una de las iniciativas anuales que podéis seguir para estar siempre al tanto de las novedades. Luego tenemos el track de desarrolladores dentro del evento anual de la conferencia de usuarios que ya sabéis que siempre suele ser a final de octubre o como muy tarde, a principios de noviembre. Y dentro de todas las actividades que hay en la conferencia hay lo que llamamos un track o una sala donde normalmente se vuelve a hablar de novedades y algunos temas que creemos que son muy recurrentes y muy solicitados por vosotros. Por las personas que trabajáis con las tecnologías para desarrolladores de DevSummits Erry.es. Por supuesto luego tenemos la página de desarrolladores.erry.es donde actualmente hay un blog aunque es probable que esta página evolucione a algo más que un blog. Pero bueno aquí se van publicando diferentes artículos donde no solo se anuncian novedades en cuanto a la tecnología sino en novedades en cuanto a donde estaremos Erry España apoyando a los desarrolladores en la geografía española. En diferentes eventos presenciales y veréis que alguna vez también se publican algunos repositorios que creemos que pueden ser interesantes, novedades en cuanto a la tecnología. Esto intenta de algún modo complementar a la información que podéis encontrar en el blog oficial de ErryInc en blogs.erry.com. Y dentro de la página de desarrolladores lo que llamamos la Erry Code School que la encontraréis aquí es una newsletter donde podéis suscribiros a los temas que más os interesen para que cuando tengamos algo importante o algo nuevo que comentaros os lo podamos hacer llegar por correo si es una de las formas con la que vosotros trabajáis y os sentís cómodos. Por supuesto dentro del blog disponéis de un apartado para suscribiros mediante RSS al feed de noticias por si queréis estar también al día de las novedades sin tener que recibir un correo electrónico cuando haya alguna novedad. Igual que hemos comentado en las iniciativas orientadas a ofrecer recursos para formarse en la tecnología estamos barajando otras ideas y nos gustaría escuchar vuestro feedback en cuanto a qué otras formas podríamos utilizar para haceros llegar las novedades, con qué formatos os sentís más cómodos. Entonces barajando hablábamos o hemos planteado la posibilidad de utilizar una cuenta de Twitter especialmente para comentar novedades de desarrolladores. La contra que hemos podido encontrar en este caso es que ya hay múltiples cuentas de Twitter donde podéis seguir novedades para desarrolladores de Argis. El pro quizá es poder incluir y unificar toda esta información en una sola cuenta además de complementarla con los contenidos y las iniciativas puestas en marcha desde España. Me gustaría saber si os gustaría tener una cuenta así, si le veis valor o si le daríais otro enfoque o no sois usuarios muy activos en redes sociales. O qué os parece si tenéis alguna otra idea. También hemos planteado la posibilidad de hacer algún tipo de podcast donde podáis acceder a las novedades en formato audio con alguna aplicación que podáis escuchar las novedades a lo mejor cuando vayáis de camino al trabajo. Si os gusta poneros podcast o la contra quizá en esta línea sería que obviamente con ese formato no es muy viable explicar nada de código. El pro es que creemos que es muy fácil en ratos muertos poder acceder a estos contenidos y escuchárselo o tenerlos descargados directamente en el móvil con alguna aplicación que permita tener estos podcast. Entonces bueno, cualquiera de estas dos ideas o cualquier otra que se os ocurra será más que bienvenida si por favor nos la podéis hacer llegar para que la podamos contemplar de cara a introducirla o a introducirla en el plan de actividades que podemos poner en marcha en los próximos meses. Así que muchas gracias y hasta la próxima.